Lomachenko 49, 9 para Gamaliel Rodríguez 46, el punto que se le descontó se lo vamos a deducir al final de la pelea. No fue una muestra de superioridad aislada la del cuarto round para Lomachenko. La pelea ya viene cortada con esta tendencia de un boxeador mandante y dominante, el campeón y otro que parece destinado a aguantar, a bancar la pelea.